Continuamos con estas brigadas de sanitización, desinfección y limpieza, sobre todo en estos sitios donde se aglomera la mayor cantidad de gente, como las plazas, los centros comerciales, las tiendas de conveniencia, en Costera Miguel Alemán, en accesos a playa, pero también estamos dándole mucho énfasis a estas terminales en sitios de taxis, terminales de autobuses, terminales de sitios de taxis foráneos. Estamos dándole importancia de vida, así nos lo ha pedido la presidenta municipal, la licenciada de la Romano Campo.